El gusto de presentar a un compatriota mío, verdad, quiero presentarles a este gran compatriota nicaragüense nacido en Diriamba, por cierto, nació en Diriamba, Nicaragua, el 14 de marzo de 1949. Importante en la fecha de la constitución de Costa Rica, dice que todo extranjero, todo costarricense nacido de padre y madre tico, nacido en el extranjero, es por ley costarricense. ¿Estás seguro de eso, don Rafael Ángel? Oye, voy a presentar a Rafael Ángel Calderón Furnier, nacido en Diriamba, 14 de marzo de 1949, nicaragüense legítimo. Y hace poquito estuvo en el bote, en el bote, en el bote. ¿Cómo? Estuvo en el bote. ¿En el bote? Sí. Muchas gracias, ¿qué tal, este, costarricense? Es un gusto estar acá con todos ustedes. Entonces, mire, ¿en cuál bote? Pero yo, sinceramente, ¿ustedes les consta? Muy gordito. En el bote allá, allá, en Nicaragua le dicen la chompa. Sí, pero mire, con todo respeto, este, salí libre o no salí libre de todas las calumnias que me hicieron, mamá, acá. De verdad que yo pienso que, que te trataron bien, ¿verdad? Te trataron bien. Y, hújole, mire, pues yo hablé con mi, con mi esposa Gloria y le dije, mire, todos pongámoslo en manos de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgencita de los Ángeles. Bueno, yo completamente estoy libre y jamás voy a, a, a quedarle mal a este pueblo de Costa Rica que amo tanto, que, que quiero tanto al pueblo de Costa Rica. Yo considero que fue muy injusto lo que le hicieron a mis compatriotas, porque, aunque vos sigas diciendo eso de la Constitución, que yo me la he leído varias veces y no, 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 en ese punto no lo he visto, pero, yo creo que lo que le hicieron a don Rafael Ángel Calderón fue algo muy injusto. O sea, meterlo en una terrera y todo. Yo, 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 colemano, pues claro. Yo creo que eso a Nicaragua no le pasa. No, no, ya lo hubiera protegido el primo mío, Daniel, le hubiera, le hubiera echado una manita. No, colemano, pues claro, pero, como les digo, Dios es muy justo y aquí estamos libres para ayudarle al pueblo de Costa Rica. Oiga, seguimos, seguimos con más, más, más entrevistas, más alegría, más entusiasmo y nosotros nos vamos a entrevistar. Y aquí tenemos a don Señor, José María Figuérez XI. ¿Cómo está, don José María? Bueno, qué gusto estar acá esta mañana. Feliz de la vida, gordito y campeche. Ja, que estamos bien. Mire, papito, estamos, no estamos bien, estamos súper bien. ¿Va a ir a saludar a las muchachas que hicieron eso apenas vengan del campeonato mundial? Eso, mire, délo por un hecho, eso es realizable y lo vamos a hacer. ¿Y cómo ve usted la gestión de este gobierno? ¿Cómo está viendo este gobierno? Bueno, esperemos que estos añitos que faltan para que termine este gobierno pase rápido, porque pienso gobernar a Costa Rica nuevamente en el 18 para poder sacar este país adelante. Y decirle que, como dijo don Abel hace un ratito, mire, señor presidente, dedíquese a gobernar. La verdad que estamos contentísimos hoy aquí en esto que se llama El Balón en Domingo Vacilón. Nos vamos a los comerciales.